¡Vibrando alto! Le damos la bienvenida a Amanda Manuela. Qué gusto que nos acompañes con este tema tan interesante que también yo creo que podemos confundirnos. ¡Uy, cuántos mensajes! ¡Miles de mensajes! Pero para arrancar, antes de leer las personas que nos han escrito, muchísimas gracias. Cuéntanos primero qué es esta energía femenina y que, como contabas, no es un tema de género. Sí, no es un tema exactamente. Desde la metafísica china, que es el área que yo manejo y otras técnicas con las que complemento, este tema no involucra el género. Realmente no es que la mujer, el hombre, no. Algo que debemos entender todos en casa es que tanto hombre como mujer tiene presente energía femenina en su vida, en su ser. Hablábamos a micrófono cerrado lo que les comentaba, ¿no? La parte del óvulo de la mujer es la parte masculina y el esperma del hombre es la parte femenina. Entonces, ahí está el complemento de la vida porque justamente cuando estas dos vibraciones de los seres humanos se juntan, generan vida. Entonces, es importante que consideremos que esto no es que te hace porque eres hombre. Y si yo tengo mucho yin, mi carta dejo de ser hombre en absoluto. Nada más lo que simboliza es que tal vez tienes, como hablábamos con Martín, ¿no? Tienes una forma diferente de relacionarte con los demás, tal vez más sutil, más formal. Sí, pero la sentí que tenía más femenina. Ajá, más formal. Lo que hace tener justamente la parte yin presente dentro de tu fecha de nacimiento versus a la parte yang que conversábamos justo. Miran aquí un ejemplo súper claro con la Cari. Y yo le decía, claro, tú eres muy young y por eso, mira, es que puedes tomar actitudes así o la impaciencia o el querer todo rápido. Pueden ser características que dominen tanto en hombres como en mujeres. Aquí dos ejemplos puntuales. Sí, Martín, es súper femenina y yo soy súper malo. No, en eso es, entre comillas, ¿no? ¿Es bueno, es malo? ¿Cuál sería lo ideal? Simplemente yo, como siempre digo, por ejemplo, a mis consultantes, cuando yo veo una carta natal es, esa es tu naturaleza. Ahora, que tú quieras modificar, cambiar algo, ya depende netamente de ti. Entonces, si tú has visto tal vez que esa predominancia de lo yin, de la energía más pasiva dentro de ti, ha sido más bien un tema de que te ha generado retos, obstáculos, entonces vas a querer modificar y vas a querer generar un balance. Un nivelar. Exactamente, que eso es lo que finalmente buscamos, el equilibrio, el balance. Y mi Amanda, para este equilibrio, para este balance, ¿lo puedo manejar yo sola o en realidad necesito de una experta, o sea, como eres tú, que sabes del tema y que puedes llegar como a nivelar estas dos energías? Claro, eso puedes. La verdad que ahí sí necesitas, si te interesas, si vibras con esta información, realmente, ahí sí es importante que acudas a alguien que te sepa orientar, guiar a través de la astrología china, en este caso, porque ahí puedes encontrar, por ejemplo, momentos, años, periodos de tiempo en los cuales, mira, aprovecha acá más, porque hay un balance importante, entonces esto te puede empujar a tener mejores resultados financieros, mejores relaciones, qué sé yo, de acuerdo al objetivo que tiene la persona. Es que claro, porque si hablamos de energía masculina y femenina, por ejemplo, en cuestión de decisiones o de ciertas cosas, cada energía como que toma de distinta manera, entonces si tú quieres equilibrarlo, y por supuesto, como se hablaba, tal vez de dinero, de finanzas, pues obviamente ahí se puede llegar a un equilibrio en el que te pueda ir muchísimo mejor. Vamos a ir con los mensajes que tenemos un montón para que nos comentes un poquito, mi querida Amanda. Buenos días, 28 de marzo de 1978. Es un caballo de tierra. Esta persona, mira, que hay un factor que puede afectar a esta persona, sé si es que es hombre o mujer, sería importante que nos dejen sus nombres también. Creo que es mujer en la foto, me parece que sí. Es mujer, su gran talón de aquí le es ser uno, el tema de las relaciones, ¿por qué? Porque demanda mucho, porque es una persona que tiene mucho yin dentro de sus pilares del mes y del año, y esto puede generar que a veces tenga como que dualidad dentro de la forma en la que se relaciona con los demás. Además que la unión conejo-caballo no es, digamos, que una muy armónica, entonces ahí hay que trabajar mucho la tolerancia. Vamos por acá, otro mensaje, dice, hola, mi nombre es Valeria, mi fecha de nacimiento es el 22 del 02 de 1970. Muy bien, es una ratita, es un caballo, es un perro, es un perro de metal que recién estuvo de cumpleaños ayer. Felicidades para ti. Este... Es un perro atrasado. Sí. En este caso, por ejemplo, esta persona también tiene mucha predominancia young, pero es una predominancia mucho más armónica, por lo que puedo ver, lo que hace que sea una mujer súper apasionada, muy entregada, muy activa y sobre todo muy justa. Le gusta la justicia. A ver, gordito, diga su fecha, nosotros ya nos dijo. 25, 11 del 76. Me llamó Esteban. 76. Es un dragón de fuego con un cerdito también dentro de su carta. Alguna vez creo que conversamos, mira que este periodo se le viene, te viene, de hecho, con el conejo un poco de cambios, pero en el caso de Esteban tiene polaridades yin y yang presentes dentro de su carta, lo que es lindo encontrar, porque este equilibrio del yin y el yang presentes nos genera no más facilidad de vida, pero poder tener un poco más de control sobre las emociones. Amanda, ¿y cuando tienes esta polaridad, dependiendo la actitud o más que la actitud del ambiente en el que estamos rodeados en este momento, puede ir fluyendo? O sea, digamos, que estoy en un momento que mi energía en esta ser más femenina, ¿puedo cambiar a esto? ¿Y cuando esta ser más masculina, ¿puedo cambiar a eso cuando estoy en un equilibrio? Exactamente. O sea, es como que tienes un mejor control. Finalmente, ¿qué es lo que domina al ser humano? Los pensamientos y de eso las emociones que nacen. Entonces, cuando tú tienes, digamos, un balance y la verdad, se presenta una carta bonita, con armonía dentro del resto de elementos que está de acuerdo a tu fecha de nacimiento, puedes tener mejor control sobre esto. Eso es lo importante. Aquí tenemos. El equilibrado verde soto, como le decimos. Diana Belén Padilla, 11-12-1992. Esta mujer es un monito de agua. Interesante esa carta. Es una mujer súper intuitiva, pero altamente competitiva, lo que puede generar mucho... A veces que los hombres la vean muy autosuficiente y esto hacer que ella, claro, quiera como que demandarse todavía un poco más. Dentro de las relaciones hay que buscar, sí, un balance, un equilibrio dentro de eso, porque puede ser muy exigente. Y ese mensaje no podía dejarlo por alto. Dice, chicos, buenos días. Sí extrañamos a Martín. Qué chévere velo de regreso. Gina García, 18... Ella sabía cómo hacer que Martín... 18 del 10 de 1964. Es una dragona de madera. Mira, aquí hay una combinación de polaridades que, en apariencia, están en equilibrio. Pero un dragón con un perrito juntos no necesariamente muestra un buen relacionamiento a veces consigo misma. Lo que yo te puedo sugerir, basado un poco en un análisis breve de tu carta, es ten mucha atención a las decisiones que tú tomas. No seas muy impulsiva, porque eso te ayuda a cometer más errores que precisiones de la vida. Esto también, brevemente, para seguir con lo de nuestros clientes, juega un tanto en el tema de compatibilidad de pareja. Quizá, ¿puedes servir como para conseguir una persona que sea tu ideal? Alguien que sea un poco más compatible. Ah, buena pregunta. Sí, completamente. Y gracias por esa pregunta, Estaba, porque basados en nuestro día de nacimiento, en el animal, en el elemento que tú tienes en tu día, no hablo de tu año, de tu mes, sino precisamente en tu día de nacimiento, tú puedes generar o entender la compatibilidad que tienen dos personas en una relación, por ejemplo. Entonces, ahí el factor yang y el factor yin entran mucho en juego. ¿Qué mandan entre la pareja también? Ay, el de otras cámaras, yo sí le voy a preguntar a Amanda con la fecha de mi esposo. Yo soy yin, si por ahí hay alguien yang, avisarán, ¿no? Buenos días, Nancy Elizabeth Rodríguez Chicaiza, 29 de abril de 1973. Saludos y bendiciones. Un cerdito, no es un cerdito, perdón, es un buey, es un buey de agua. Este bueycito, mira, nació para hacer, para crear, es una persona que fácilmente puede alcanzar riqueza en su vida o acumular, de hecho, riqueza, pero su mente, su atención puede estar mucho en eso, mucho en ese aspecto y puede esto generar un desbalance dentro del resto de aspectos de su vida. O sea, trata de tener un plan, tú necesitas un poco más de organización dentro de lo que vas a hacer, pese a que eres muy disciplinada, pero profundiza un poco más en eso y vas a ver que puedes generar ahí un interesante equilibrio. Por acá dice, hola, buenos días, soy Estefanía, mi fecha de nacimiento es del 2 de noviembre de 1984. Gracias, son los mejores. Tú también eres la mejor. Nunca cambies. Es una rata de madera, bastante young dentro de la carta de esta persona. Interesante esta combinación, la verdad que veo que genera un equilibrio. Las ratas, por lo general, por la esencia que tienen de agua, no necesariamente tienen una buena administración de sus emociones, pero esta carta sí me presenta una buena administración. Me llamo Alberto, nací el 10 de junio de 1970. Es un perro de metal, es una combinación bastante linda esta. Siento que es una persona que se apasiona mucho con facilidad, pero no pierde su norte. Al tener bastante young, yin y yang, de hecho, dentro de su carta, lo que genera esto es que pueda tener como un sexto sentido presente, siempre y cuando lo haga caso, porque a veces puede ser como que un poco atestable. Ay, muy bien. No se imaginan cómo está vibrando este teléfono, cómo llegan los mensajes. Hola chicos, soy Verónica, 28 de marzo del 85. Me encanta verlo. Saludos. Es un buey de madera, linda esta combinación. Esta persona, ahí es un ejemplo del yin, un poco del desfase del yin. Puede olvidarse de ser ella por complazar a los demás. Eso es algo que tienes que trabajar dentro de ti para que esto no descompense tu vida en general. Qué pena, este es el último mensaje por cuestión de tiempo, pero no se imaginan cómo están entrando los mensajes. Hola, quisiera que lean mi energía femenina. Natalia Buitrón, 31 de enero de 1996. Eres una, eres un cerdo, eres un cerdito de madera. Tu carta sí presenta mucha intuición, mucha parte artística y eso es lo que debes desplegar cuando principalmente pierdas tu norte, porque a veces puedes sentirte como no sé para dónde agarrar. Entonces ahí escribe, canta, baila, haz algo que te ayuda a mover. Mi querida Amanda, lamentablemente por cuestión de tiempo no podemos seguir, es una cantidad de mensajes impresionante, pero claro, redes sociales, números de contactos y la gente se quedó ya con esa curiosidad. Puede comunicarse contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos en casa, gracias siempre acá a ustedes chicos por la apertura a estos lindos temas. Y pueden seguirme en mis redes como amandamanuela.studio, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Telegram tengo un canal también que pueden visitar, es la tribu Feng Shui, así que les invito a que me sigan también en Telegram. Y bueno, para asesorías pueden llamarme al 098-775-3562. Qué bien, gran tema, muchísimas gracias. Así que empiece, empiece a estudiar sobre todo del tema y sobre todo busquen a Amanda Manuela porque en realidad le va a servir de mucho, de mucho empezar a entender un poco más ciertas cosas que a veces nos sorprende. Así. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Esteve.